Bienvenidos a Lucho Noticias, el seguimiento del Cuerpo de Bomberos en un plantón. Nos acompaña el subteniente Julio Conde del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva. Bienvenido a Lucho Noticias, el motivo del plantón, sin duda, están pidiendo del Gobierno Nacional garantías por un concurso de méritos. Entendemos, bienvenido a Lucho Noticias. Sí, muy buenos días para todos ustedes. Estamos haciendo este plantón a nivel nacional y en cada ciudad donde hay bomberos oficiales de Neiva, lo estamos haciendo. Le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que revise y que tenga en cuenta la experiencia, la idoneidad, los años, las enfermedades que tenemos los bomberos oficiales, pues porque las hemos adquirido en el transcurso del tiempo. Y entonces esto amerita que el presidente Petro, que es el único que nos puede ayudar en este momento, pues le hable a la Comisión Nacional y trate de decirle que tenga el concurso de bomberos. Sí queremos el concurso, pero pues que sea con méritos y que podamos, en cierta forma, pasar ese concurso. Hay bomberos que tienen 10, 15, 20 años de servicio, 50 o más años de edad, y esto es prejuicial para nosotros, enfrentarnos a un curso. Y muy posiblemente se van a presentar jóvenes de 18, 24 años, que nos van a rebasar en temas de conocimiento, en temas de salud y en temas de físicos. Entonces, por eso estamos pidiéndole al Gobierno Nacional que revise y que tenga en cuenta a los bomberos oficiales que tenemos. Si en este momento se llegase a hacer un concurso, si saliera el 80, el 90% de los bomberos, prácticamente Neiva se queda sin bomberos, porque un bombero se hace y se construye básicamente en alrededor de 8, 10, 15 años, eso es cuando entra en la madurez una persona de bomberos. El solo hecho de tener un cartón no lo hace uno bombero, simplemente es idóneo para trabajar y para seguir adquiriendo los conocimientos. Se observa, subteniente Conde, que el tema hay mayores ya de edad frente al cuerpo de bomberos y que sin duda lo que se observa aquí es que se piden mayores garantías frente a esa experiencia que llevan ustedes como cuerpo de bomberos, que haya garantías en la Comisión Nacional del Servicio Civil, y cómo va ese trámite en ese momento. Pues en este momento el trámite está avanzado, por eso estamos haciendo esta alerta a nivel nacional, pues porque creemos que las ciudades se van a quedar sin bomberos, Barranquilla lo dice, Medellín lo dice, Bogotá lo dice, y a todos aquellos cuerpos de bomberos somos 26 en total, están con una preocupación porque los bomberos van a quedar a la calle y las ciudades se van a quedar sin bomberos, pues porque, no por el hecho de que yo tenga una edad, yo tengo 59 años de edad, no quiere decir que yo no sea idóneo, es ahí donde, como dije anteriormente, se va a hacer la experiencia de un bombero, o sea, entre más transcurso o más años tenga de experiencia, mejor va a ser el servicio. O sea, un pelado, nosotros tenemos 20 unidades y en estos momentos ellas están aprendiendo de nosotros porque hacer una evaluación, por ejemplo, de un árbol, atender un incendio, atender un herido, pues necesita un conocimiento y las experiencias que uno vive en el atender diariamente, diariamente las emergencias que uno aprende a ser bombero y lo combina con ese conocimiento que nos brinda el tema teórico. Subteniente, al tema de esa experiencia, se está llamando, sin duda, la constitucionalidad de los derechos, entendiendo que ustedes ya prácticamente están para pensionarse y que sin duda se deben respetar esas garantías constitucionales. Sí, claro, o sea, aquí muchos de nosotros nos faltan 3 años, 4 años para salir pensionados, igualmente tenemos compañeros enfermos, o sea, eso no quiere decir que no trabajemos, pero pues enfermos, pues porque uno está expuesto a la radiación del fuego, a los contaminantes, y si a mí me dicen, hagan una espirometría que es para examinarme los pulmones, pues muy posiblemente no voy a pasar. Ustedes, como ven, la mayoría de nosotros ya nosotros utilizamos gafas porque la acabamos, la vista la acabamos con la radiación de los incendios que vemos expuestos todos los días. En el tema forestales uno recibe impactos de radiación de 100, 200, 300 grados centígrados, y eso hace que se reduzca el tema del límite de vida de nosotros, y nosotros cotizamos en temas de alto riesgo, o sea, nosotros cotizamos 10 puntos por encima, y es porque la expectativa de vida de nosotros es mucho más corta que un funcionario de otra oficina. Subteniente, ¿quién va a adelantar este concurso? ¿Qué entidad va a adelantar el concurso? ¿Y para cuándo están fijados estas pruebas que adelanta la Comisión Nacional a través de, entendemos, una entidad que convoca a la misma Comisión Nacional de Servicios? Bueno, en este momento el concurso lo contrata la Comisión a través de una universidad. Si es ahí también tenemos mucho, mucho que desear, porque es que creemos que este concurso y las evaluaciones se van a ver amañadas, o sea, la Dirección Nacional de Bomberos, que es la que debería estar defendiéndonos a nosotros los bomberos oficiales, contrata a una escuela que es de los voluntarios, no digo que ellos sean malos, sino que es que ahí se rompe la equidad y muy posiblemente los parámetros de que nos van a aplicar no van a ser objetivos. Entonces tendría que ser una entidad, una entidad diferente a un cuerpo de bomberos voluntarios, sería el SENA, no sé qué, qué entidad nos pudiera evaluar. En este momento nosotros tenemos preocupaciones por eso, porque es que no tenemos una entidad idónea para que nos evalúe a nosotros, porque si nos evalúan las personas que muy posiblemente se van a presentar al concurso, a los puestos de nosotros, pues nos va a dar la misma cosa. Y también es el llamado al presidente, seamos idóneos, no permitamos que los bomberos se queden sin el trabajo, sin la comida. Aquí hay familias enteras respaldando esto, porque la preocupación es que nos vamos a quedar literalmente en la calle y usted sabe que hoy una persona de 40, 30 años hacia adelante no la van a recibir en cualquier parte, o sea, esa es la preocupación de que tenemos nosotros los bomberos oficiales. Y el masacre laboral, frente a lo que puede venir de nuevos integrantes, de quienes pasen estas pruebas, estos exámenes, ¿ha habido un acompañamiento del gobierno de Neiva, de la alcaldía de Neiva, frente a esta situación y esa preocupación de los trabajadores? Pues como le dije anteriormente, el alcalde sí nos ha dicho que tengamos plena confianza en él, que él nos quiere ayudar, nos quiere ayudar en el tema de modificar el manual de funciones, que en un momento el que tenemos no es el más acertado para presentarlo a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Nos ha dicho que él nos presta todo el apoyo, pero pues más de eso él no puede hacer, o sea, él no puede detener el concurso, pues porque para él vienen sanciones. Entonces, como él no lo puede detener, es la única persona, como dije anteriormente, que nos puede ayudar, es el presidente de la República, el doctor Urrego, el doctor Petro. Bien, el tema de garantías del trabajo, ¿cómo están las herramientas, cómo están esas garantías para el trabajo de los bomberos actualmente? Pues en este momento tenemos equipos suficientes, pues si digo que estuviéramos al 100% o no, pues porque nos falta, es que el tema de costos para equipar un bombero es muy costoso, o sea, equipar realmente un bombero está alrededor de 25, 30, 50 millones de pesos, porque un traje de acercamiento, un autocontenido, la misma vestimenta de nosotros tiene que ser especial, o sea, por eso es que se puede presentar en un momento determinado un detrimento patrimonial del mismo municipio, el municipio invierte plata en nosotros, en capacitaciones, en equipamiento, y entonces al cambiar porque esta ropa, los uniformes, pues tendrían que comprarlos de nuevo pues para las nuevas unidades que entren, o sea, y lo más ilógico, el municipio no tiene cómo capacitar los bomberos o las personas que entren acá, que entren acá a trabajar y no tiene esa capacidad, porque no hay escuelas, no hay escuelas, entonces entrarían civiles a ejercer un cargo de bombero que no lo pueden ejercer, o sea, literalmente no lo pueden ejercer, porque para poder servir en el tema de nosotros, como nosotros bomberos, tiene que tener un aprendizaje, o sea, esta mañana hacía la recopilación del tema de los cursos y traje como 30 cartones, 30 cartones que me hacen a mí idóneo para poder ejercer el tema bomberil, y aquí los tengo, o sea, estos cartones, estos cursos que he hecho, es lo que lo complementa a uno como bomberos, nosotros somos investigaciones de incendios, atendemos atención prehospitalaria, somos instructores, y entonces un bombero puede tener hasta 40, 50, 60 cartones en el lapso de 10, 12, 15 años, y eso es lo que el mismo gobierno no ve, que el aprendizaje de los bomberos se construye, se hace con el tiempo, y es ahí donde la ciudad tiene la garantía que si yo lo atiendo en una emergencia, o si tengo que rescatarlo a usted, y tiene temas de afectación de la vida humana, yo lo puedo atender con idóneidad, o sea, no soy experto paramédico, pero sí lo puedo atender, lo básico que sería salvarle la vida a su merced. Y a su intendente, ¿cuántos oficiales de bomberos están llamados a concurso? 45 en este momento, que estamos en la lista elegibles. Bien, su teniente, muy amable con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes y a la ciudadanía, quiero que nos apoyen, o sea, nosotros no estamos diciéndoles no al concurso, pero sí que nos den garantías, y si la ciudadanía se volca a decirle al gobierno nacional, mire que nos vamos a quedar sin bomberos, sería lo mejor que le pudiera pasar a la misma ciudad, porque es la ciudad que está en riesgo, o sea, nosotros nos podemos ir, y nos pueden pensionar, o nos podemos ir para la casa, pero la ciudad se va a quedar sin bomberos. Bien, muy amable, su intendente de bomberos, vamos a tener otras reacciones, y son 45 que irán entonces a concurso, a través de convocatoria de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Su nombre, por favor. Bombero Jesús Tobar. Bombero, ¿cuál es la situación que ha motivado este plantón? Contémosle a los televidentes a esta hora de lucha de noticias. Bueno, es que nosotros estamos luchando para que tengan una igualdad la Comisión Nacional, sobre todo nosotros. Nosotros llevamos un currículo con todo el tiempo preparándonos, como líneas de juego, maquinistas, instructores, tenemos instructores a nivel nacional, y aquí ya vemos personas y bomberos, cabezas de familia, y decidimos un concurso justo para todos. Bien, vamos a tener otra reacción, una persona más joven del cuerpo bombero, ¿su nombre es? Muy buenos días, mi nombre es Luis Carlos Castillo. ¿Cuál es su situación, Luis Carlos? Gracias, señor. Estamos pidiendo que nos colaboren para la estabilidad laboral, ya que muchos llevamos ya 15 años, 10 años, 5 años, entonces, pedimos la estabilidad para nosotros y para nuestras familias. Muy amable, vamos a tener otras reacciones, Lucho, los contactos estamos en directo y la comunidad está conociendo. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Muy buenos días, mi nombre es el bombero Alirio Pérez Cuenca. ¿Cuál es la situación, ese pedido que se hace frente al concurso que va a adelantar la Comisión? Pues sí, señor, digamos, lo que queremos es precisamente llamar la atención del gobierno nacional que se nos respete y se tenga aprecio por nosotros, digamos, somos personas que nos hemos formado durante buenos años de nuestra vida y pues tal vez tenemos una demostración de lo que es la vocación de servicio. Entonces, somos gustosos de hacer este ejercicio y gracias a Dios se nos ha remunerado por esta clase de prestación de servicio. Entonces, lo que queremos es que se tenga aprecio por nosotros y se nos respete la dignidad laboral a la que tenemos derecho. Bueno, Alirio Pérez, vamos a tomar otra reacción, ¿me recuerda su nombre? Andrés Bernal. Andrés, ¿cuál es la situación frente a esa expectativa y afortunada para muchos? ¿Quiénes van a pasar? Son 45 de sus compañeros frente al concurso que adelantará la Comisión Nacional de Servicios Seguros. Bien, la preocupación principal es pues con el tema de la estabilidad laboral, ¿no? La afectación que se nos va a dar al Cuerpo Oficial de Bomberos. Quisiera hacer aquí una pausa y decirle a la comunidad darle esa parte de tranquilidad que si bien es cierto se va a realizar el plantón y se va a realizar la marcha de manera pacífica. El servicio esencial que en este caso es la prestación de la atención de incendios no se va a descuidar en algún momento. Siempre va a haber un personal respondiendo para lo que ustedes necesiten, o sea, seguimos en línea con ustedes para lo que sea. Sencillamente estamos tratando de ejercer y decirle al gobierno nacional que preste atención porque no es solamente en la ciudad de Neiva, son en las demás capitales como Bogotá, Medellín, que tienen cuerpos de bomberos oficiales y en los que se les está diciendo a la Comisión de Servicio Nacional ojo con el detrimento porque es que son 19 años, son 20, 25 años de experiencia, los cuerpos de bomberos tienen grupos especializados, cuando los grupos se especializan necesitan un rubro económico que ya ha sido aportado, entonces grupos especiales como materiales peligrosos, como rescate acuático, como investigación de incendios, como materiales peligrosos, entonces digamos que son este tipo de eventos los que hacen que el cuerpo de bomberos tenga personal certificado, pero entonces cuando viene este tipo de evento lo que va a hacer es desplazar esa experiencia y digamos que podría quedar desprotegida la ciudad mientras que vuelve otra vez a tomar su curso. A ustedes muchas gracias por estar aquí. Estas las reacciones que tenemos frente al pedido que se hace a la Comisión de Bomberos ¿Su nombre por favor? Bomberos Juan David Trujillo Juan David ¿Cuál es la situación? La situación es que no estamos de acuerdo con lo que quiere hacer la Comisión Nacional de Servicio Civil con nosotros los bomberos oficiales quiere acabar con la paz de la familia en el hogar acaba con nosotros como bomberos oficiales queremos que nos traten dignamente que aparezca nuestra labor así como nosotros prestamos el servicio a la comunidad que también estén presentes de que nosotros prestamos un servicio esencial como lo decía nuestro compañero prestamos un servicio esencial para la comunidad estamos presentes siempre para a favor de la gente y que se nos apoye que nos permite seguir en la carrera en que estamos en esta bonita labor son más de 16 años que llevo como bombero y que respeten nuestros derechos muy amable Luis Carlos vamos con el bombero Leonel Rojas ¿en qué actividad se dedica en bomberos? yo soy maquinista del cuerpo bombero ¿cuántos años en esta labor? 20 años 20 años lleva ¿cuál es la expectativa y la petición frente al concurso de la Comisión Nacional? pues estamos solicitando muy respetuosamente que nos respeten nuestros derechos que llevamos acá en esta hermosa institución brindándole el servicio a la comunidad desde muchos años y con mucho anhelo vivimos prestando ¿es el pedido que se hace? ¿van a continuar en los plantones? ¿se prepara una marcha? sí señor vamos a seguir hasta que lleguemos a los hechos que nos respeten nuestra labor que llevamos como bomberos nos acompaña también la subteniente Gloria Tobar Gloria usted ha estado muy activista frente al pedido que se hace frente a la Comisión y el mensaje al presidente Gustavo Petro ¿cuál es la situación suya particular subteniente Gloria también va a someterse a concurso? claro Luchito si así es no es solamente masacre para hombres sino también para mujeres uy qué pena queremos nosotros como bomberos exigirle al gobierno nacional que nos dé el apoyo y el aval que necesitamos como tal ay perdón es que me corta la voz tranquila es la expectativa frente al concurso ya fue llamada a concurso todos vamos a estar llamados queremos aclarar que no le tenemos miedo al concurso queremos participar de concurso lo que estamos pidiéndole al gobierno es que sea algo legal que todos podamos concursar pero al mismo nivel si usted tiene la edad que tengo yo y tiene la experiencia que tengo yo concursamos de tú a tú sin miedo no estamos diciéndole no al concurso estamos diciendo sí al concurso ¿a qué se dedica Gloria dentro del cuerpo bomberil y cuántos años tienes? tengo 21 años al servicio de la comunidad huilense y en ese momento tengo el cargo de radio operadora y línea de fuego activa operativa línea de fuego ¿para qué fecha está convocada los bomberos por parte de la comisión? pues todavía eso apenas está en pie está en concurso estábamos está a nivel nacional apenas rondando estamos esperando el llamado de ellos como tal Gloria muy amable a ustedes muchas gracias Lucho vamos a tener otro de los bomberos que está aquí muy pendiente aquí de esta actividad el bombero Wilber Polo ¿cuál es su situación en el bombero Wilber? estamos pidiendo al presidente de la república que nos apoye para el concurso que se viene lo que pasa es que llevamos hay bomberos de 20 25 años ¿cuántos años ya usted? y llevamos experiencia en bomberos como tal llevo 19 años y me he especializado como uso recatista y otra especialidad pero entonces nos especializamos más que todo en una para tener una mejor respuesta bien su petición ¿van a continuar hoy el plantón, la marcha? sí señor hasta que el presidente Gustavo Petro nos escuche y queremos el apoyo de él bien vamos a ir a hablar con el sargento Carlos Polanco muy experimentado desde mucho tiempo dentro de esa actividad bomberil y reconocido por su experiencia la situación que se apresta frente al llamado de la Comisión Nacional de Servicio Civil a un concurso de méritos ¿qué explicativas tiene usted? bueno es preocupante porque es un ensayo que están haciendo que van a hacer con los bomberos oficiales de Colombia y la petición con todo el respeto al presidente de la república es a que revise esto y como decía la compañera Gloria no es que le tengan miedo al concurso solamente pedimos que sea como las garantías del caso y que no masacren esas personas que llevan tantos años al servicio de la comunidad entonces nada pedirle de corazón que de verdad que y que la misma comisión del servicio civil reconsidere y cambie esa idea y que si lo va a hacer que lo haga con toda la legalidad del caso Carlos estamos trabajando estamos trabajando mucho en un tema de cultura la prevención con la comunidad que nos ha servido muchísimo para el bienestar de la misma va a seguir ese plantón y marchas que se anuncia frente a la convocatoria de la comisión si vamos a continuar haciendo esta esta pequeña este pequeño llamado sin descuidar el servicio a la comunidad vamos a estar aquí las 24 horas al servicio a la comunidad pueden llamar tranquilos nosotros no vamos a descuidar el servicio porque para eso nos tienen en este mundo esta es la situación de plantón del cuerpo de bomberos de Neiva que se vive aquí justo en la sede principal de esta una de las muy queridas por los neivanos cuerpo de bomberos de Neiva esta información de última hora el plantón de bomberos desde la capital del Huila información con Carlos Héctor Gómez para Lucho Noticias bomberos oficiales de Neiva presente 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 por la estabilidad y seguridad laboral de quienes damos la vida por los demás presente presente presente